Estamos llegando a la mitad de la serie de Loki en su primera temporada y para poder proseguir con este video quiero que aclaremos varias cosas. Cosa número uno que quiero aclarar es que la colección que les puse en el video de Loki es la Soraya Montenegro del Universo Cinematográfico de Marvel. No era la imagen que les puse sino es esta, es una como color verde, entras y ves la colección de las películas en las que Loki sale y también pues incluye la serie de Loki. Punto número dos, Loki es el dios de las mentiras y obviamente por ser el dios de las mentiras quiere escapar de su inminente fin y quiere ayudar a la TVA a atraparse al mismo. Cuando es capacitado por mis Minutes le enseña ciertas palabras como la palabra Nexo, la palabra Realidad y también el Torna Tiempo, el Time Path y son palabras en las que nos vamos familiarizando. Por eso como les comentaba en el video anterior yo no entendía muy bien el concepto de ese capítulo pero ahora después de varias veces que vi el capítulo, el segundo, la verdad es que ya entendí un poco más. Y no sé si recuerdan cuando dijo la palabra Nexus, mis Minutes, recuerdan el comercial de Wandavision que hablan acerca de unas pastillas que te sacan de tu realidad o cuando vas a la realidad que tú quieres, las pastillas Nexus, aquí les dejo el comercial. Y también la parte en la parte en la que si la realidad se destruye todo estaría mal como cuando por ejemplo Dr. Strange le dijo a Tony Stark que él se dedicaba a salvar la realidad. Si no hacemos nuestro trabajo. ¿Y en qué trabajas además de hacer globitos de animales? Protejo tu realidad, animal. Y obviamente pues eso hizo que pues en Infinity Warlight él los ayudara cuando fueron a Titan a pelear contra Thanos. Entonces ya quedando todo esto claro van por la variante que es según eso decían que eran enchantres, lo que Lady Loki, pero no es otra variante de Loki mujer. Que ni siquiera Lady Loki y se llama Sylvie. Entonces ya que veamos todo esto vamos con la revisión del capítulo de hoy de Loki, el tercero. Hola, bienvenidos otra vez a mi canal mi nombre es Arturo y el día de hoy ya llegamos a 120 suscriptores y espérense. El próximo miércoles empieza la regaliza. Dicho sea de paso estamos aquí reunidos nuevamente para hablar acerca de la serie de Loki. Hoy pasó una revelación súper grande. Loki al final del capítulo 2 se va junto con Lady Loki pues a aliarse con ella y todo pero resulta que termina en un lugar muy diferente y después termina en un lugar muy diferente que es una luna llamada Lamentis. Que de hecho esa es el título del capítulo de hoy, el tercer capítulo donde pasan muchas revelaciones en primer lugar que pues se confirma que Lady Loki no es Lady Loki sino una variante de Loki que se llama Sylvie. Loki, eso ya lo había dicho en la introducción del video pero se los reitero por si se les olvida. Entonces, Loki y ella se alían porque pues Loki le quitó su time pad y solo pueden huir de Lamentis por el tren. No sé si les recuerdo a ese tren y a los tipos que estaban de uniforme azul a los que están en los Juegos del Hambre. Los agentes de la paz y también la gente que se sube al tren no sé si recuerda a la gente del Capitolio de los Juegos del Hambre de las películas. Bueno, a mí me dio un aire y pasó mucha reflexión porque hablan acerca de la mamá Loki de Frigga, cómo la extraña, cómo ella le enseñó todos los trucos y la magia a Loki y pues a Thor no le enseñó eso pero eso fue de parte de Odín que a Thor fue enseñado para la guerra y para ser un guerrero y para ser un rey por parte de Odín. Entonces, luego en el tren Loki se pone como a bailar duranguense, no sé, o sea, que ya estaba medio pedo y todo eso y Sylvie se queda dormida. Entonces, imagínense, ¿no? De que se pone a bailar duranguense y después se quebra un vaso y dice, quiero más, no sé si recuerdan esa escena en Thor, aquí les dejo el video. Ya es de una contación que se me olvidó grabar en el video, pero ya, ahí queda. Eh, todo bien. También se toma un poquito en el capítulo que se me hizo muy interesante, se toma el hecho de que en Asgard a lo mejor hay un príncipe o una princesa esperando a Loki. O sea, de que la gente, la gente super purista de los cómics se va a atacar después de saber que Loki a lo mejor se mete también con hombres, o sea, de que su heterosexualidad frágil no los va a dejar. Y la verdad de lo personal hay muy buena química entre los dos actores que hacen a Sylvie y a Loki. No sé si se han fijado que al principio de cada capítulo de Loki ya ven que pasa en el logo de Marvel Studios como si fuera una película o como lo pasaron en WandaVision y en Falcon, el suelo del invierno. Pero en este caso no ponen la típica cancioncita, sino que ponen canciones diferentes y no ponen el logo de Marvel en rojo, lo ponen en verde. O sea, de que como no estamos hablando ahora de un héroe de Marvel, estamos hablando de un villano o de ahora un antihéroe. Además, me encanta la parte en la que se pone a hablar del amor, que dicen que el amor es odio, el amor son mentiras. Y luego de que el amor es una daga que te corta y que al final es irreal. O sea, que se ponen como en los diálogos de Platón del amor, super existencialistas y todo. Y la gran revelación de este capítulo, que para mí se me hizo muy interesante, fue cuando Sylvie le dijo a Loki que todos los minuteros o todos los que trabajan en la Autoridad de Variación Temporal son variantes. O sea, que no fueron creados por los guardianes del tiempo, simplemente son variantes. O sea, que en la Tierra eran personas que cometieron esas infracciones a la Sagrada Línea Temporal y que ahora, por culpa de eso, a lo mejor, como tipo castigo, ya son trabajadores de la ABT. Como presenciaron al principio del capítulo, donde Sylvie trataba de sacar la información a C-20, la agente C-20. Y, pues, esa gran revelación nos queda en este capítulo, donde están en la mentis, donde quieren escapar. De hecho, ahí sale la icónica escena donde sale en el tráiler que todos pensaron que estaba hablando Loki con Black Widow y pues no era Sylvie. O Lady Loki, como todo el mundo le dijo. O Enchantress, que todo el mundo especuló. Por eso no crean especulaciones. Mejor vean las cosas por ustedes mismos. Ya es la mitad de la serie. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Loki? ¿Qué va a pasar con las variantes? Porque recuerden que este Loki es una variante. Entonces, no se hagan muchas ilusiones de que pueda sobrevivir mucho. O a lo mejor se sobrevive. A lo mejor se utiliza el término de variantes para regresar a muchos personajes muertos a la vida. ¿Quién sabe? Pero ojalá y no quiten estas dudas en los próximos capítulos porque nada más quedan tres para que se acabe. Gracias por ver este video. Mi nombre es Arturo. Nos vemos en el próximo video. Dale like y suscríbete. Gracias.